Hola, me llamo Lewis Lewis, tío, me mola más tu nombre Un saludo para ti, Lewis, crack Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo ¿Qué pasa, people? Bienvenidos de nuevo al canal de Hookah Legend Y hoy os traigo una review con mucho hype Es la meca de la irreverencia Bueno, venga, ya es fuera de broma Hoy os traigo una review sobre Hype Bueno, people Hoy vamos a hablar de la marca rusa Hype Es una marca, la verdad, que lleva poquito tiempo En el mercado ruso Y ojo, ojo No está ni por venir Ni tiene pensamiento de entrar en España, ¿vale? Así que no me reventéis los comentarios con No, pues como veis por aquí Tengo un formato muestra En el cual viene nada más que para una cazoleta Unos 15 gramos, ¿vale? Cargadita bien a tope para que vaya perfecto Luego tienen otros formatos que son los de 100 gramos, supongo Esta marca yo llevaba bastante tiempo detrás de ella, ¿vale? Tenía mucho hype Por probarla Pero es muy difícil traerse cosas de Rusia Pues aprovechando de que estuvieron unos poquitos días aquí por España En concreto, en Madrid Que estuvo con ellos Pinto Y Alejandro de Hookah Magazine Pues... Un 3 Pues eso, que tenía muchas ganas de probar esta marca Tenía un hype Ya va, 3 veces el chiste fuera el chiste Por eso, gente Que tenía muchas ganas de probar este fantástico tabaco, ¿vale? La verdad que cosa así de un año entre pito y flauta Un año que espero a probar esto Pero ya lo tengo en mi poder Voy a poder usarlo después de un timpecillo Que tengo las muestras ahí de hace unos cuantos... Unas cuantas semanas, ¿vale? Pero como solo me vinieron dos sobrecitos de estos pequeños Pues solo tengo para dos cazoletas Y entonces he esperado el momento perfecto del canal Para traeroslo, ¿vale? Como estáis viendo, esto es un formato de muestra, ¿vale? Para una cazoleta solamente En el cual te viene una bolsa termosellada Como ya habéis visto en la preparación de la cazoleta En el cual nos encontramos el tabaco Y una pegatinita, ¿vale? Muy graciosa Os voy a aclarar un poco Esta marca, la verdad que es un poco... Llamativa, ¿no? Yo empecé a seguirlo por Instagram Porque tenía unas historias bastante, bastante... Bruscas En el cual te puede encontrar una historia gore Una historia simpática Una historia algo... Algo salvaje Pero queda mucho con el cachondeo, ¿vale? Tienen una especie de humor negro Que como ya sabéis hay muchos tipos de humor, ¿vale? Y el humor negro, pues no a todo el mundo le hace la misma gracia Por aquí, por ejemplo Este es el fantasmico este de los cazafantasmas Y pone una frase en inglés Que lo que viene siendo a palabras buenas es Soy el cazamarquitas y te tengo Luego también tengo esta, ¿vale? Porque tengo dos sabores aquí para probar Pues eso Me llamó muchísimo la atención Y dije Tío, esto tienes que probarlo Y aquí con mucha gana, la verdad Gipeado de la hostia Os lo traigo con mucho, mucho, mucho gustito Como os he dicho antes Pues en la preparación de la cazoleta Habéis podido observar De que este tabaco no es Ni negro, ni rubio, ¿vale? Es una gama Como ellos lo denominan Tabaco rojo Si te fijas mucho En la melaza No es oscura, oscura, oscura Que toda la servilleta que toca Se pone amarilla Sino que te queda algo rojizo No sé Es una cosa muy rara Bueno, no es tabaco negro, ¿vale? Yo, pese a eso Lo he preparado como si fuera tabaco negro Le he hecho unos boquetazos a las cazoletas Que... Y como habéis visto Trae una melaza bastante abundante Y el corte La verdad que es muy picado Así es como le digo a mi mujer De que tiene que poner los carbones Pues bueno De los dos saborcitos que tengo Vamos a probar el Doble Pitch Bitch Lo que viene siendo Melocotón doble P Este es el sobrecito Que os he dicho antes, ¿vale? La verdad que así A priori El olorcillo que me viene Es muy parecido Al de Adalia de Kill Bill Como Lady Killer Kill Bill Pero es un sabor así Muy dulce Como si fuera una chuchería Tiene toda la pinta De que me va a gustar Porque últimamente Todos los melocotones que pruebo Me encantan, ¿eh? Espacio patrocinado por Jucca Legend Y aquí por arte de magia Os presento Con lo que vamos a fumar hoy, ¿vale? Pues como estáis viendo Por aquí tengo mi fantástica Mr. Chicha Legend 2.0 Mi inseparable Mi amiga íntima Mi amor La tónica Está a full equip Y de cazoleta Estamos usando La Oje Predator Con una capita de papel De albal grueso Y seguidamente Le vamos a poner Tres black cocos, ¿vale? Un momento Antes de nada Si eres un seguidor mío Fiel, fiel, fiel Desde el segundo celo Hasta el minuto 10 Espero llegar Debe todo mi vídeo a tope Entonces este es tu momento Este es tu momento Vete corriendo a mi Instagram Y participa en el sorteo De una fantástica Mr. Wood De la mano de Alaria Y de unos detallitos Muy apañados Detrás de Sapien Que me ha hecho Mi colega Tare Especialmente para este sorteo Así que Vete corriendo Vete corriendo Pero vamos Estás perdiendo el culo Para ir a participar en el sorteo Ahí tendrás las normas Para participar en el sorteo Y tendrás cositas como esta Y bueno people Mientras los cabrones Están dando Yo me espero un momentito aquí ¿Vale? Para que os suscribáis Y esas cosas Y nada Ah, ya Vale Vamos a ver si high Verdaderamente Tiene el high Que yo le tengo ¿Eh? Vamos a ver si este Doble melocotón Perra Está tan bueno como huele Porque la verdad Es que huele muy bien Muy sabroso Muy rico Muy estupendo Y a ver si Por cierto Le voy a poner Mi boquilla de bengala ¿Vale? La Darth Vader Bengala Edition Que mirad Como mola Esto es muy gracioso Porque es como Un cachito de manguera ¿Vale? De silicona Y le han puesto En plan embellecedor Le han puesto La cara de Darth Vader Impresa en 3D Fue muy gracioso Y el Nanjaré Increíble Desde aquí Un besazo muy grande Para Ángel de bengala ¿Cuándo? Pues bueno gente Como estáis viendo La verdad que High echa Un humo Increíble ¿Vale? Muy blanco Muy denso Es un sabor La verdad que me llama Muchísima la atención Porque sabe muchísimo A melocotón Pero el dulzor que tiene Es en plan chuchería No sé si conoceréis Las típicas chucherías Que son en forma de corazón Que todos nosotros Estamos engañados Esa chuchería No es solo un corazón Es un melocotón Está muy bueno Y la verdad os digo De que es una pena De que este tabaco No esté por territorio nacional Porque la verdad que Este sabor Le pega una patada Muy grande En el cielo de la boca Además de una marca Que tiene un melocotón Así muy triste Wow Está increíble Hacerme caso Que está increíble Pinto hizo una review Sobre Melo Bastard Así que ya sabéis Y a su canal Pinto Jucca ¿Vale? Y allí tenéis la review De Melo Bastard Melón Bastardo Lo que he dicho antes Tiene una publicidad Un poco Rusa Y le decís lo siguiente Vengo de parte de David Eres muy guapo Muy bonito Muy bono ¿Vale? Y allí veréis Como él habla Del sabor que probó El de esta marca ¿Vale? La verdad que se nota Que no es un tabaco rubio Ni un tabaco negro Como ya sabéis El tabaco negro Tiene un porcentaje mayor A los tabacos rubios A lo que nicotina se refiere ¿No? Pero como esto no es Ni tabaco rubio Ni tabaco negro Es entre pinto y valdemoro ¡Ah! Entre pinto y valdemoro ¡Ah! ¡Qué asco de vida! ¡Qué asco! Bueno, la verdad es que No se nota mucho El golpetazo que tiene De nicotina Es increíble La verdad que Ojalá pudierais probarlo Todos vosotros Pero a mí personalmente Me gustaría que en el chicha Mese del año que viene Que se hará en Sevilla Si Dios quiere Pues tuviese esta marca Y pudieseis probar La gama de sabores Que tiene Porque tiene unos cuantos Os lo iré dejando por aquí Y bueno people Yo hasta aquí dejo La review de hoy ¿Vale? Pero si nada Te recordaros Que le deis un buen like Un pedazo de like To flamo tu guapo Ahí que reviente la pantalla ¿Vale? Suscribiros Si no estáis suscrito todavía Activa la campanita Compartid el vídeo Con todos los amigos Que tengáis Y nosotros nos vamos viendo En la próxima review ¿Vale chavales? Así que un besazo Y chao chao ¡Suscríbete al canal!